Suiza ¿Cuándo te fuiste a Suiza? Fui a Suiza cuando tenía 23 años. Tu tío Manolo y tu tío Antonio quedaron con tus abuelos. Primero fue tu abuelo y después fui yo. Estuve allá un año o así. Entonces fui cuando quedé en estado de tu madre. Después me vine para aquí. Di la luz aquí de tu madre. Y entonces quedó tu madre con tres meses. Sería tres meses de cuando nació. Y me fui para allá otra vez. Y fui a trabajar a una fábrica de cartón. ¿Qué hacías tú allí? Pues estaba en una máquina que hacía cajas de cartón de todas las clases para conservas, para hotel, para todo. La máquina les hacía, después yo las cogía y les moldeaba para que salieran para vender. ¿Trabajaban más hombres o mujeres en la fábrica? Casi, casi hombres y mujeres. Casi la mitad y la mitad. De hombres y mujeres. Mi abuelo también trabajaba en una máquina. Le echaba cartón detrás. Y después delante sería la caja hecha. Y después delante sería la caja hecha. ¿Dónde vivías? Y después del segundo piso. Teníamos dos habitaciones. Y la cocina. Y vivíamos allí en el piso. Tu abuelo iba para trabajar a las cinco de la mañana. A las cinco de la mañana y yo iba a las siete. Y es que me ha estado en una cauta. No me acuerdo, me ha mirado a mitosanos. ¿Cómo que no es lo mismo? No hay igual, no? Entonces trabajábamos desde las siete hasta las nueve. A las nueve tomábamos el bocadillo, media hora. Y después trabajábamos desde las nueve y media hasta las dos. A los dos salíanos, ibanos a comer, y a lo mejor yo volví otra vez a trabajar, desde las 4 hasta las 6. Si no, pues nada, por allí a dar un paseo, a la orilla del río y por allí. ¿Había más gente de Galicia trabajando? Sí, había gallegos, italianos, turcos y alemán. ¿Cuándo trabajabas tú? Al principio fue un problema fundición, una fundición de facer ferro. ¿Para qué hacías? Igual que la fundían los ferros, ¿no? Facían los moldes, después botaba a sacar la gente y después rompíanse. Cuando enfriaban en una plataforma, botaban los salían y les facías porque ya quedaba un molde, ¿qué hacías? ¿Y trabajabas de solo allí? No, de profundo para cartón, para cartonaje. ¿Qué hacías allí de cartón? Há atrás metían papel, rolos de papel, y de antes ya salía el cartón feito. De un metro, cuatro metros, cinco metros, más gordo, más fino. Depende de cómo le pedían. Ese cartón iba para donde estaba tu abuela antes. Además, para donde estuve yo, que después pasei para la máquina de hacer caixas. Metías atrás el cartón, y de antes estaban dos años coñendo, ya salían las caixas feitas, pintadas, con un hombre que elevaban y todo. ¿Algún trabajo más? Y después vin para aquí, boté aquí... Tres años. Tres meses. Y después marché para la construcción. ¿Sabes qué es la construcción? ¿De qué es? A ver, pregunta. ¿Y qué es la construcción? ¿Qué es la construcción? Facer, de arbañil, facer caixas, unas carreteras. Bueno, una carretera poca. Solo era hacer caixas. Era reparales. Botí nueve años. Vacen de cemento, no solo facen de caixas. O cemento se vinha feito. Vinha els camiões, diñenos un silo, botava alí, Y después daba yo una palanca, levantaba el silo, puñía la caldeira allí a la rúa, hinchía yo, y la rúa llevaba yo a armijonar los muros. Y así, me puñía ese ferro antes. Eso no viña nada a España en ese tiempo. ¿Eh? ¿Y algo le va a ir tú mucho a ti dentro? Era una máquina, y tenía unas cuchillas, y tenía un burato, y tenía que meter la mano, pero no tanto. ¿Y cuando estaba en romación? Para probar si a Xavi estaba bien. Yo me tengo dedo de más, ¡bomba! Fue cuando me cortó. Pues de momento no. ¿No te veas más así? Alá no. ¿Cuándo no trabajabas qué hacías? Cuando trabajaba, descansaba. Había que lavar la ropa, y te compra. ¿Ibas a jugar al fútbol? Ibas a jugar al fútbol. Bueno, a jugar al fútbol. Ibas a jugar y a trabajar también. ¿Ibas a tomar una caña? También, una caña. Un o dos. ¿En qué equipo jugabas? No, que era el de Beifelde. Era los españoles todos. ¿De qué jugabas? Era el de portero. ¿Echabas bueno? Bueno. Echabas los ojos de ese encanto. Malo. No era tampoco, ¿verdad? ¿Cómo quedasteis en Liga? Bueno, en Liga no... Sí, cuando jugaba, jugaba algo, ¿no? Sí, bueno. Más jugaba en los torneos. En Liga siempre quedaba en el medio. No quedaba mucho más. Cuando se enfadaba, ¿qué pasía? Cuando se enfadaba. Cuando iba a buscar por los sujadores, ella metía patadas. Y cuando le pegó la patada al chico. Sí. Sí, nada. A ver, junto allí. Sí. Dije, ¿qué tal sujabas? ¿Ven o mal? Primero preguntale. ¿Para hacer algún torneo? Sí. Algún sí. ¿Cuánto? Como ahora no... Más o menos. Más o menos ganamos tres o cuatro torneos. Pues quedábamos dos segundos. ¿Y pegaste alguna patada alguna? Sí, yo, porque me pegó primero a mí y después la mona. ¿Y te echaron roja por eso? Expulsárame. ¿Y alguna roja más te echaron? Yo tengo un torneo al 17 de mayo. Sí, tres, un torneo al 17. ¿Qué cosa va a ser, ganar o perder? Ganar. Después vas a Suiza con tu anay. Sí. ¿Verdad? Sí. Te he tragado algo. Ahí después por allá por el monte, a ver a las vacas, que hay muchas vacas, allá por el monte. Sí. A hacer churrasco, porque hay por allí en el monte para hacer churrasco, y comerse criollos, y costillas, y... Íbanos, era Maruja y Juan, tía Teresa y tío Pepe. Sí. Y antes de... unos meses, pues cuyo los cartos todos juntos, para hacer una casa que fixo a la navaña. Y así, así es vida de tu abuela, de tus tíos. Sí. Me voy a entrenar chau y chau. Eso, eso no son un vico, eh. Es el chau y chau. No. 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 — No. No.